Alberto, las repercusiones son tremendas, está todo el mundo, todo el arco político opinando sobre su candidatura. El candidato menos pensado, ¿cómo se siente? Bien, tranquilo, tranquilo. La verdad yo tampoco pensaba ser candidato porque... Yo me propuse unir a todos y salir de las candidaturas para que nadie piense que estaba tratando de beneficiarme con algo. Pero bueno, llegamos a este punto, Cristina lo planteó así, yo más allá del cariño y el afecto que tengo por Cristina, quiero ayudar al proyecto y me tocó esto. Pero bueno, no es para... La verdad es que estoy tranquilo, es eso. ¿Cuál fue su reacción cuando la expresidenta le propone ser o a usted el presidente? No, y me llamó la atención, me llamó la atención y le pedí que lo piense. No le pedí pensarlo yo, le pedí que lo piense ella. Porque era algo muy distinto, lo venía peganteándome, pero bueno, a veces las cosas deben hacerse así. Y ella me dio las explicaciones y yo era una forma de ver las cosas. Yo tengo no solamente un cariño entrañable por Cristina, sino un respeto enorme. Hemos tenido muchas diferencias, las seguimos teniendo a veces. Pero gracias a Dios nos pudimos reencontrar en el afecto y vivir más allá de las diferencias que podemos tener. ¿Qué le dice a esas personas que lo ven a usted como, perdóneme la metáfora, como el títere de Cristina? No, no importa. La verdad es que yo a eso no le presto mucha atención, ¿no? Cuando tuve diferencias con Cristina me fui, cuando tuve que criticarla la critiqué. Cuando tuve que reencontrarme, me reencontré. Y gracias a Dios soy un tipo grande que sabe plantear sus cosas. Es muy raro.